Ahora la mano izquierda generalmente pues utiliza puntas o sea puntas de las yemas, bueno no Y acá este dedo pulgar así, entonces como el bongo pues es pequeño, la mano izquierda posa sobre la superficie de la piel pues del parche, entonces siempre tratamos de dejar como una caja de resonancia ahí no, entonces como ejercicio vamos a hacer así miren Aquí, o sea, vamos a hacer primero punta, dedo, punta, pulgar, o sea punta, dedo, o sea pregunto, respondo así, lento ¿no? Entonces hacemos un, dos, tres, cuatro, un, así, así, voy, o sea, voy, 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 ok Bien, entonces estos tiempos son débiles, recordemos que en música hay dos tiempos, uno fuerte que es el que baja y uno débil que es el que sube En inglés se conoce como downbeat y up, o sea upbeat, ok En español pues abajo, arriba, fuerte, débil, tierra, aire, pues le dicen así ¿no? Entonces miren acá, todo lo que va a sonar para la marcha del bongo en el son sería esto miren Un, dos, tres, y Así Lo que hicimos aquí Un solo golpe en el cuarto tiempo, no vayan a hacer dos por ahora, sino Un, dos, tres, cuatro, ok, voy a hacerlo lento Uno, doce, tres, cuatro, entonces esto sirve mucho de decir uno porque no es un solo golpe Doce, a pesar de que es el segundo tiempo, no vayan a decir dos Trece, el tercer tiempo, y el cuarto sí, cuatro Estamos hablando de palabras bisílabas, ok, cuyo acento está en la penúltima sílaba Entonces es como si estuviese diciendo, corro, 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 corro Ahora, ¿qué técnicas estoy utilizando? ¿Cierto? Cuando haga el primer golpe, el dedo pulgar está sobre el parche Entonces estos dedos están listos para atacar ahí en la punta Entonces sería el primer golpe, el primer tiempo sería Uno, ok, ahora hago doce, ok Entonces, practiquemos por ahora este ejercicio Uno, doce, uno, doce, uno Y les recomiendo con dos deditos Así, aquí en la punta, ¿no? Aquí en las yemas, ¿no? Las yemas no, falanges, así Entonces, que nos suene bien agudo, ¿no? Uno, doce, ¿cierto? Uno, doce, uno, doce, uno, doce Y ya Entonces, relativamente es más fácil esto Porque contamos, pues, la base, repito, ¿no? Porque el bongo cuando ya se abre con variaciones Es un poquito más difícil Un poquito, ¿no? Bastante difícil Bueno, miren acá Un, dos, tres, y Uno, dos, siete, tres, cuatro Y repetimos Doce, trece, cuatro Uno, doce, trece, cuatro Uno, doce, trece, cuatro Acá, mano lenta Uno, doce, trece, cuatro Vamos a procurar tener la manito aquí ¿No? Sin hacer tanto movimiento Digamos hacia arriba, ¿no? Quietecitos acá Y relajados, ¿no? Acá Uno, doce, trece, cuatro Uno, doce, trece, cuatro Este golpe Coincide con la conga Cuando En la marcha La conga hace Un, dos, tres Uno, dos, tres Dos abiertos, ¿ok? Entonces, diciendo que El bongo hace Uno solo En el cuarto tiempo Hace esto Ah, lo hace Perdón, así O sea Bueno, entonces Todo va a quedar así Un, dos, tres Y Uno, dos, tres, cuatro Entonces Hacemos este movimiento Por ahora sí Lento Varias veces Pero contamos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y aquí vamos Uno, dos, tres Podemos ya cantar un som, ¿no? Aquí un poco rapidito, ¿no? Ay, mamá, yo quiero saber De dónde son los campantes De aquí Que los encuentro grandes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de Navarra Serán de Santiago Tierra soberana Son de Aloma Cantarillano Ya verás Tú eres mamá Entonces ya empiezan a surgir variaciones Son estas, ¿no? Entonces fíjense que aquí Otro Pues, algunos le llaman abierto Otros le llaman clavo Ya no a la punta que este borde Sino aquí Con la mano izquierda, ¿no? Uno, dos, tres Eso los utiliza mucho Bien Y retomamos la marcha Ahora, variaciones Siempre al cuarto tiempo Un, dos, tres 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 Lindas con guano Ya no Tres Un, dos, tres Lindas con guano Habana y la río Matanza y suiza Cuarta Tamagüey Este es el cuarto tiempo El secreto de la música del Caribe Acentuar los tiempos débiles Sobre todo el cuarto, ¿no? Que fluye Que ante Pues Echa para adelante la música Bueno Un, dos, tres Un, dos, tres Un... Quintal Un